si está serio maniatita luego más adelante se ve que es lo que se puede hacer con paciencia todo se hace por ahorita mire William, el señor de allí como la mandaba a su esposo me está regalando el agua mi papá me ha prestado una bomba para echar el agua para acá solo compramos la gasolina y ya lo único que me dijo papá cuidamela, no te la vayas a rujas y tiene facebook papá pues si hace poquito porque me mandó una bolita a mí a ver vamos a ver quién la mandó quién la mandó, pero porque él a él seguro como hace poquito lo hizo ahí le voy a dejar a Micho que platica voy a preparar yo para hacer un desayuno va pues mira el pollo el pollo se salió ve Micho este no es de allí no es de aquí el gallo el gallo la nietita es de allí si está salió el gallo agarrame el gallo Minzo lo metes adentro se le va a pegar a los que están adentro no les pega no allí estaba pues ahí se aventó ya está bueno para los tamales ya está bueno para los tamales no hombre ese no tiene mucha carne es pleno déjalo ya para regresar las curiosidades de la chelona y de la caro ahorita lavar trastes para la nieta ay William y que usted nos vino a alborotar o sea no habíamos hecho nada pues imaginen que ni nos habíamos levantado todavía eh así así que hay un mayor preparándonos preparándonos para levantarnos los zapatos ha dejado Minzo aquí que los lave quiere si 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 que los lave ya le digo yo aquí aquí le falta un baño un baño le falta aquí aquí la miran cuando se está bañando porque traba ve esa cortina ve esa cortina abajo ahí para que no me vean cuando me estoy bañando pero esta amaneciendo algo fracito porque no querían levantar amaneja haciendo brillo si esta donde pusiste la escoba te voy a dar a ver adentro esta y pico esto pues si William pues si aqui estamos miren ah que es la bomba aja esa es vaya el maito ha hecho pozo aquí va si y este es conocido el dueño de este feno la muchacha la dueña está en Estados Unidos pero el encargado vive al otro lado pero no muy y le ha hecho el favor el me ha hecho el favor pero el mejor una chiquita niatita para meterla adentro y solo salir la tubería sale mas fácil aquí me estaban diciendo que allí en en Tosadao allí en la ferreteria venden unas que valen 70 dolares ah 70 así con una deja ya no tiene el peligro que le roben esa 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 grande esa bomba si porque aja le digo que hay que tener un gran cuidado porque me mostraba esa cara que nos levantamos en la noche si 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 estuviera acercado fuera diferente mañantita aquí si usted esta bonito hombre ahí le digo que tengo cerco porque los dueños de allí como ellos me han mandado a acercar allí y allá y aquí el hombre se hizo jagar en casa hay o sea que en el cerco yo me he gastado el cerco es de ellos ah este y aquel es ajá es ajeno son ajeno si porque supuestamente supuestamente ese le tocaba a usted ajá ese va ajá ese cerco le tocaba pero como ellos han mandado a poner esos bolados de cemento si si y aquí esta galera no estaba bonita no antes el daniel soldó ahí no como daniel estaba trabajando con mi cuñado el otro cuñado vino a hacerlo ah pero esa lámina no es nueva no pero esta buena si esta buena hoy como esta el tiempo bien uno ya no alcanza a comprar lámina nueva y es así se la vendieron usada si el metro de esa lámina esta creo que como a 7 dólares a 7 está ahora ajá ahorita todo está acá porque cuando yo la compré estaba a 3.75 el metro cuando yo compré para la casa esta yo lo compré a a 5 como a 5.20 el metro pero y a donde? en Perú no es galvaniza a y es la 26 es la 26 esta es la 28 si para barrer pues Mincho y fíjate que aquí fíjate oiga la barretita asustado se ha quedado asustado se ha quedado que variedades variedades no hay convence todavía de Mincho que lo haya venido a descubrir jajaja aquí lo venimos a descubrir en Ijecomal las tortillas salen más ricas es mejor la tortilla de Comal que la de Flan si es mejor la tortilla de Comal que la de Flan si el agua yo le digo que eso era lo único que me preocupaba si porque ellos no hallaban como hacer con con el agua al principio me la daban allá los vecinos pero no quedaba le tocaba que jalar a cántaro si en cambio hoy que el muchacho me dio allá el agua hasta aquí el agua de primero ya iba al río si ajá no 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 yo tomo mucho en la mañana agua yo tomo café de verdad lo tradicional es el café en la mañana jajajajajaj eh de veras cuando hemos hecho café en la casa no tomo no ay así pero uno solo un poquito solo para probarlo para calentar el estomago es que prácticamente a mi este lo que pasa que que cuando este yo tomo café no me dan ganas de tomar agua y no estoy hasta gusto hasta que hasta que tomo agua y me duele el estomago no es porque no no me guste ah pues no le hace daño este lo que pasa es porque tomo agua y lo caliente y después el poco de agua si ah pues no mejor es que tome agua un juguito o agua en la mañana si 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 antes cuando ordeñaba así ah si cobro café listo llevaba y si y le echaba el poco de leche o o calcio voy a tomar café no no le vaya al cipote no 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 me gusta calcio como se llama eso que se hace así o el el café listo el café listo el pero yo yo echaba café listo no pero tiene el nombre es que chente lo hacía arriba lo hacía y este y llevaba y le y ordeñaba la vaca y en la primera teta que le agarraba llenaba el vaso sí miraba hasta claro de la 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 vaca ah si está agarraba oye si no llevaba calcio de desgranulado en un vasito calcio ah si granulado entonces le ordeñaba así a la taza y le echaba y me la tomaba valiente buena la leche con calcio deja de chocolate pero tiene el nombre eso que se hace con café listo el chocolate si me gusta miren chocolate yo lo que lo que tomaba cuando estaba pequeña que una señora me daba era leche de cabra así como usted dice recién sacada de la cabra con un poquito de café listo por eso que dije Minho que no le aguanta a mí me tía la viejita que le llevamos a este canal también yo vivía ahí cerca del otro lado de un borde todas las mañanas me mandaba un poquito de leche y ahora también le gustaba tener cabra pero ya no no ellos ya no ellos ya no tienen espacio si ya no pero estaba como niño este llevo mira como se llama la cosa que le echa café listo que chente